Un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Poco después del nacimiento de Jesús en Belén, la Sagrada Familia se vio obligada a huir. Quizá puede parecer que la distancia de Belén a Egipto no es muy grande, sin embargo, lo improvisado de la huida, de noche, el que tenían que buscar caminos no muy transitados para que no los descubriera Herodes, los medios con que disponían eran más bien pocos para soportar el clima del desierto, un calor extremo en el día y frío tremendo por la noche. Jesús ha querido sufrir estas incomodidades desde su nacimiento. No se sabe cuánto tiempo estuvo la Sagrada Familia en Egipto. Algunos hablan de cuatro años, pero es posible que las primeras palabras y los primeros pasos del Señor los haya tenido en ese país, lejos de su tierra. Sí, lejos de su tierra, pero cerca de sus padres. Para José debió haber sido muy complicado sacar adelante a su familia en medio de esas circunstancias adversas, sin casa, sin trabajo, en un lugar desconocido, entre personas desconocidas. Con todo eso, pero con la oportunidad de estar con Jesús y con María. ¡Qué alegría de María y José al ver crecer a su hijo! ¡Cuántos cuidados tendrían con el niño! Dice el Papa Francisco, Jesús vio la ternura de Dios en José. Como hizo el Señor con Israel, así José con Jesús niño, que le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Así es Dios con cada uno. Ve nuestra necesidad y nos llena de ternura. Porque pensamos que Dios es bueno, solamente con los que son buenos con Él. Y por eso no nos atrevemos a acercarnos a los sacramentos o a la oración, porque nos vemos pecadores. Pero Dios no es así. Dios actúa la mayor parte de las veces precisamente por nuestra debilidad, a causa de nuestra necesidad. De eso se dio cuenta San Pablo cuando dijo, cuando soy más débil, soy más fuerte. Porque se daba cuenta de sus fallas, de su necesidad. Y entonces ponía su confianza en Dios. Por eso el Papa nos da un consejo. Hay que aprender a aceptar nuestra debilidad porque será causa de la ternura de Dios. El demonio hace que solo nos fijemos en nuestra debilidad con un juicio negativo. Es que no voy a cambiar. Es que no puedo. Es que es muy difícil. Y todo eso es verdad. El engaño está en que el enemigo nos condena, nos quita la esperanza. La verdad que viene de Dios no nos condena, nos recibe, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Esa es la ternura de Dios, que viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad de ser sus hijos. Si trato más a Jesús, podré experimentar con más profundidad esa ternura de Dios. ¿Y quién mejor que San José para que nos enseñe a convivir más con Jesús? Es que a San José se le reconoce como maestro de vida interior, por la relación tan cercana con Jesús. Pues recibe un mensaje de Dios e inmediatamente lo hace. Realiza lo que se le dice como si fuera lo más común de la vida ordinaria. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue una vez a Egipto. Y cuando se le dice que vuelva de regreso, también lo hace. Pero, ¿por qué ni siquiera pregunta? Hace sin poner obstáculos, sin reclamar, sin decir, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? Seguramente porque había un trato continuo con Dios. Por eso es que no se sorprende de que le hable un ángel o que le hable en sueños. José está acostumbrado a hablar con Dios. ¿Tú y yo estamos acostumbrados a hablar con Dios? ¿Sabemos descubrir su voz en lo que nos sucede? Ayúdanos, Señor San José, a que nuestra vida se parezca a la tuya, porque buscamos a Dios por medio de nuestra oración y estamos atentos a lo que nos dice. Enseñanos a tratar a Jesús como tú lo trataste. Enseñanos a hacer oración como tú le enseñaste a Jesús, para estar más unidos a Él. La santidad es unión con Dios, recibiendo la ternura de Dios, dando nuestro amor a Dios. Un amor que, si es verdadero, no se cansa ni se desanima ante los obstáculos. No pierde fuerza con el paso de los años. Por el contrario, las dificultades lo reafirman, lo fortalecen. Le dan un sentido más profundo. Es más, puede afirmarse que es mejor amor aquel que ha sido capaz de superar contradicciones y obstáculos, porque en el ejercicio de la lucha se ha hecho más puro, más profundo, como el de San José, como el de la Virgen. Terminamos con un consejo de San José María. Con San José, el cristiano aprende lo que es ser de Dios y estar plenamente entre los hombres, santificando el mundo. Tratad a José y encontraréis a Jesús. Tratad a José y encontraréis a María, que llenó siempre de paz el amable taller de José.